En el Teatro Zulima se llevó a cabo la ceremonia de graduación 2021 en los 10 años de la Corporación Educativa Sin Fronteras, donde entregó a la ciudad nuevos profesionales técnicos laborales, auxiliares en áreas de la salud, enfermería, farmacéuticos, análisis y programación de sistemas, atención a la primera infancia, seguridad ocupacional, entre otros. Hoy nos encontramos aquí en el Teatro Zulima celebrando nuestro décimo aniversario como institución técnica en el departamento norte de Santander. Hemos logrado llevar a el ámbito laboral más de 10 mil egresados en la ciudad de Cúcuta y el departamento, aportando siempre al desarrollo económico y social de la región. Estamos hoy también graduando más de 700 estudiantes en los diferentes programas y áreas que estamos ofertando a toda la comunidad. Somos la institución técnica número uno certificada en calidad en el departamento norte de Santander. Contamos con bolsa de empleo propia para todos nuestros egresados para que puedan alcanzar y lograr una oportunidad laboral en todo el departamento. Sí, son 10 años realmente de esfuerzo, de valor, de dedicación, 10 años donde empezamos a seguir edificando en la juventud, 10 años donde seguimos creyendo que queremos un mejor departamento, 10 años donde Sin Fronteras siempre ofrece las mejores condiciones y recursos tanto educativos, presenciales como en la parte virtual. Estamos haciendo una cordial invitación a partir de este momento a todos los jóvenes que están en minas de encaminar una profesión, una técnica, son bienvenidos en la Corporación Educativa Sin Fronteras sin lugar a equivocarse. Somos la entidad líder a nivel norte santandereano y tenemos representación y presencia a nivel nacional también con la Universidad Americana. Entonces extendemos la invitación a todas esas personas, a todos esos papitos que no saben qué hacer con el hijo que se acaba de graduar de bachiller. Bienvenidos a la Corporación Educativa Sin Fronteras, las puertas abiertas y está totalmente competitivo en la parte de recursos humanos, en la parte educativa, en la parte virtual. Primeramente dándole gracias a Dios por pertenecer a esta gran hermosa familia, también dándole las gracias a nuestro señor director general Jonathan Corredor Rueda por brindarme la oportunidad de poder ayudar a formar cada día más jóvenes con un gran sueño, con un gran logro. Logro creciendo también a parte laboral, personal y profesional en esta gran y hermosa familia que es la Corporación Educativa Sin Fronteras. Hoy me siento muy contenta y agradecida con Dios primeramente porque me permite cumplir un logro más en mi vida. Estoy realmente muy agradecida con la Corporación, con todo el área administrativa, con los profesores por el apoyo, por el acompañamiento y la verdad estoy muy alegre y muchos éxitos a la Corporación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!